Gracias por acompañarnos, yo sigo aquí con la plática buenísima con Bernardo Méndez, Live Coach, señores, señoras, sobre todo especializado en mujeres, qué bueno que estás con nosotros, Bernardo. Muchas gracias, Leslie, estoy feliz de estar aquí. Que continúas aquí, oigan, y vamos a hablar, estamos platicando acerca de aquellas personas, aquellas mujeres especialmente que dicen, no tengo suerte en el amor, no hay tal cosa como eso, ¿no, Bernardo? Sí, 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 cómo darle la vuelta, ¿no? Cómo darle la vuelta, y estamos hablando, bueno, el primer punto lo platicamos, y vamos a hacer para aquellas personas que se lo perdieron, ¿cuál era el primer consejo? El primer consejo es básicamente estar muy enfocado en lo que quieres dar y no en recibir, y también poner prioridad, bueno, primero dos puntos, ¿no? O sea, darle la prioridad número uno al amor, y fijarte en qué es lo que quieres dar más que lo quieres recibir, es lo que platicamos hasta ahorita. Lo que quieres dar más, o que número uno al amor ahora, ¿esto es nada más para pareja, o puede ser, ahora sí que el amor a los hijos, el amor a todo? Se puede, mira, el amor es el amor, pero al final de cuentas, si lo enfocas, o sea, lo puedes enfocar en un hijo, lo puedes enfocar en una pareja, pero si estás como soltera y no tienes ese amor todavía, se me hace que es súper efectivo hacerlo de esa forma, porque mucho se da el que quieres algo y no lo consigues porque no le das la importancia en la vida, ¿no? Punto número dos, ¿cuál era el consejo dos? Pues el dos fue, o sea, mezclé uno y dos ahorita, pero el dos básicamente es eso, ¿no? De ver qué quieres dar en vez de recibir, el uno era como que la prioridad, entonces la combinación de los dos es hasta ahorita... Eso es lo que sería. Sí. Para que lo tomen, bueno, es cierto, porque a veces se nos va a la vida, y dices, es que no tengo suerte, pero pues no sales, no te involucras, no vas a los lugares donde quizás a lo mejor vas a encontrar el amor, y esa es la prioridad. ¿Y el tres, cuál sería? El número tres es tomar muchos más riesgos, básicamente. Te puedo decir que tengo la fortuna ahorita de hablar con mujeres de todos lados del mundo. Qué afortunado, muchos hombres que hicieron eso. No, en términos de lo que yo hago, ¿no? Ayudarlas a encontrar amor, y te puedo decir que me puedo dar mucha, o sea, con mucha claridad cuenta quién va a encontrar amor y quién no, basándome en qué tantos riesgos quieren tomar. Ni siquiera cuántos riesgos toman, cuántos están dispuestos a tomar, porque... ¿Riesgo qué sería? O sea, cuando dices eso, ¿a qué te refieres? Me refiero a hacer algo más allá de lo que te sientes cómodo o cómoda. Ok, póngase minifaldas y ya... Pues no, 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 si quieres nada más eso, o sea, pero sí puede ser, en parte, o sea, como que muestres, no solo tu físico, sino tu intelecto y tus emociones, pero se dan cosas tan sencillas como que sonreírle a alguien, cuando normalmente no sonreirías. A lo mejor, echarle ojitos a alguien cuando te quedarías viéndose abajo. Ahora, todo es por algo, ¿no, Bernardo? O sea, quizás esas cosas te intimidas, dices que yo no soy así, yo no soy coqueta, ¿no? Puedes decir, hay gente que dices, pues, ¿qué? No me nace. Claro. O sea, y es cosa natural que a veces sí te puede gustar a alguien, pero no lo haces porque no estás seguro de ti o segura de ti mismo, ¿no? Sí, se ve mucho que no tienes la confianza de hacerlo, porque crees que si lo haces te van a ver mal, o a lo mejor vas a tener un resultado opuesto al que quieres, pero te puedo decir que la causa número uno, por la cual la mayoría de las mujeres no tienen lo que quieren en términos del amor, es porque no se dan la oportunidad de arriesgar más y tomar, hacer, o sea, como que tomarlo en sus manos y hacer más cosas, o sea, salir más, conocer más gente, decir que sí, más que no, expresarse más, o sea, eso realmente te lo quedas adentro y nadie lo puede ver. Puedes ver un hombre, el hombre más increíble, eres una mujer increíble, pero no te lo ve porque no lo demuestras, ¿no? Es cierto, qué importante. Hay que arriesgarse, mujeres, ¿no? Ya viene el momento en donde si van a hacer ahora sí que sus propósitos para el siguiente año, decir, bueno, ¿qué me falta? Y a lo mejor, ¿por qué no? Pensar positivo y decir, bueno, hombre, pues total, y si no pasa nada, pues ya no lo voy a volver a ver, ¿no? Exacto, exacto. Gracias, Bernardo. Muchas gracias, Lesslie. Hay que arriesgarse, mujeres. Pásenla bonita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!